Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conversar sobre la reforma al Proyecto de Ley 8968 con la señora María Gabriela Arroyo, a quien voy a presentarles en este momento. Ella es Delegada de Protección de Datos, certificada por APEP España, Máster en el Reglamento de Protección de Datos Personales de la UNED y Agencia Española de Datos en Madrid, España. Especialista y experta en Protección de Datos Personales por la UNED y la Agencia Española de Datos. Experta en Propiedad Intelectual de la UNED y actual directora del Área Práctica de Protección de Datos de Soleil Saborío y Asociados. Bienvenida, como le va, un gusto tenerla en nuestro programa. Muchísimas gracias, también un gusto y primero que todo agradecerte por el espacio para conversar un poquito sobre datos. Licenciada, para entrar en contexto, ¿de qué se trata el Proyecto de Ley 8968? Ok, bueno, Angélica, en realidad vamos a ver. Este proyecto del que hablamos es más un proyecto que lo que pretende es reformar la Ley 8968, que es la ley vigente sobre protección de datos personales de los habitantes de la República y pues en realidad lo que consiste básicamente es en hacer una reforma integral prácticamente a nuestro marco normativo o régimen normativo en materia de protección de datos, lo cual realmente es importante por varias razones. Una porque, y yo diría que tal vez la principal, es porque nuestro marco normativo se basa en una directiva que ya también fue derogada algún tiempillo en algunos otros países de referencia que se regían por esa regulación y vieras que entonces cuando se hace, digamos, o se elabora este texto vigente hoy, esta Ley 8968, pues recogía también muchísimos, yo diría que aspectos esenciales en materia de protección de datos que hoy en día se han superado y cuando yo digo que se han superado es porque se han mejorado, ¿verdad? Entonces, si hay algo en lo que yo creo que coincidimos la mayoría de los profesionales en privacidad y en Costa Rica, es que es necesaria una reforma integral para poder, digamos, que estar un poquito más alineados con los estándares que son hoy una referencia y cuando yo digo referencia lo que quiero decir es que son un marco muchísimo más robusto en esta materia. ¿En qué momento legislativo se encuentra este proyecto de ley? Ok, este proyecto de ley de reforma integral del 89-68 está en este momento dictaminado de forma positiva y, pues, yo diría, en realidad pues no es algo que no puedo saber, pero podría ser que se presenten mociones, ¿verdad?, 137 que pretendan tal vez establecer algunas mejoras, que es lo que yo esperaría también, ¿verdad?, de este proyecto o incluso, pues, podría llegar a darse el caso, ¿verdad?, en que los señores diputados, pues, consideren que se debe devolver a la comisión que hizo la revisión. ¿Cuáles son esos temas centrales que pretende esta reforma del texto 89-68? Ok, bueno, ve, son varios los temas centrales, como decíamos, hay algo que sí es, digamos, el común denominador y es el tema de que sí necesitamos una reforma integral, que esa reforma integral en realidad se necesita porque lo que necesitamos es robustecer también nuestro marco normativo. Yo diría que el principal, que es por el que siempre, además, también yo abogo o trato de promover y no es promover, sino que tal vez más bien de comunicar y es la necesidad que tiene nuestra autoridad de control, que es la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, de ser absolutamente independiente, ¿verdad? Y cuando uno habla de independencia, no solamente nos referimos al tema de una independencia en el papel, ¿verdad?, sino que una diferencia de criterios, de funciones, que puedan, digamos, como que ellos mismos elegir también cuál va a ser su equipo técnico, por ejemplo, ¿verdad? Y, obviamente, pues, eso implicaría una reforma legal. Actualmente, la Agencia de Protección de Datos es un órgano de desconcentración máxima. Lamentablemente, este segundo proyecto, tercero, porque ya han pasado varios textos sustitutivos del actual proyecto que se discute en la Asamblea, más bien, en vez de fortalecer el tema de la independencia de la Agencia, considero que la ha venido a disminuir porque quiere pasar, digamos, de naturaleza jurídica a un órgano de desconcentración administrativa. Entonces, no hay una claridad en que sí es mínima, ¿verdad?, lo cual, además, debería de estar en un proyecto de ley, pero no es exactamente lo que se quisiera como un país, porque, además, también, pues, uno de nuestros objetivos, para tener ese marco robusto, es en algún momento poder también ratificar el convenio 108+, que tiene como, en sus aspectos principales, también, el lograr esta independencia que quisiéramos de la autoridad reguladora. Ahora, ¿cuál es la realidad que vive el país frente a la protección de datos? Bueno, la realidad, yo digo, haciendo, digamos, un recuento de los años, es que, evidentemente, ya por lo menos se habla de datos personales, costó un poco, creo que, además, también un costo país, ¿verdad?, hubo noticias también como país que tal vez no fueron exactamente, pues, las mejores y las que hubiéramos querido, para no mencionar, digamos, como hechos específicos, pero que todos conocemos, en casa presidencial, ¿verdad?, y, además, también, más recientemente, con los temas relacionados con los ciberataques que han sufrido, digamos, algunas bases de datos de las más importantes de Costa Rica y de datos personales y de datos sensibles, ¿verdad? Que han sido vulnerados. Sí, que han sido vulnerados o violentados, ¿verdad?, más bien, y, entonces, hoy se habla de datos personales. Entonces, yo diría que ya tenemos una cultura que ya el costarricense, por lo menos, conoce que tenemos que hablar de datos personales, que conoce que existe un derecho fundamental y que nosotros somos los que podemos tomar la decisión de quién, cómo y qué se hace con esos datos. ¿Cuál es la importancia de la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales? Lo veremos luego del siguiente corte comercial. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Continuamos conversando con la señora María Gabriela Arroyo sobre el tema Reforma al Proyecto de la Ley 89-68. Antes del corte comercial preguntábamos cuál es la importancia de la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Sí, bueno, vamos a ver, la importancia yo diría que se relaciona un poquito con lo que veníamos comentando antes. Ya tenemos, decíamos en Costa Rica, un poco la cultura de que existe el dato personal, que el dato personal es además también un derecho, bueno, no sé si el conocimiento en general es que es un derecho humano, ¿verdad? y un derecho fundamental, pero por lo menos ya existe una conciencia en que nosotros, como titulares de esos datos personales, somos los que decimos qué se hace, quién hace un tratamiento, cómo lo pueden hacer y para qué lo pueden hacer. Y que si no quisiéramos también que eso suceda, pues que también tenemos ciertas herramientas legales que nos permiten que, este, revocar consentimientos, por ejemplo, o decir, por ejemplo, se suspende, digamos, este tratamiento o incluso, por ejemplo, tomar otra serie de decisiones. Cuando uno habla, y creo que por ahí está el tema de la importancia de los datos personales, es que el dato personal como tal no solamente es un derecho que tiene o que se relaciona con la parte de la esfera de la intimidad, ¿verdad? Un poquito de donde se deriva ahorita, digamos, en Costa Rica, la parte de protección, sino que va más allá todavía del derecho que tengo yo, ¿verdad? A la intimidad, a la información mía, sino que también a ese derecho de yo poder controlar lo que sucede con esos datos, ¿verdad? Entonces, supera un poquito lo que uno antes denominaba como un derecho de autodeterminación informativa, pasamos a lo que hoy decimos más bien como el derecho fundamental de la protección de los datos personales y además, este, la importancia no solamente está en el que podamos tener ese control, sino que también tenemos que pensar que en esta época en la que a nosotros nos tocó vivir, ¿verdad? En esta cuarta revolución industrial, en donde la parte de las tecnologías están ampliamente desarrolladas, que son absolutamente dinámicas y en la que el tratamiento de los datos personales se da en cada momento, desde que vamos, por ejemplo, a un supermercado y nos dan la boletita, por ejemplo, para poder participar en un sorteo, ¿verdad? Hasta, por ejemplo, cuando estamos frente, digamos, a un médico o estamos en algún hospital y estamos dando, digamos, nuestros datos personales, aquellos que nos identifican y aquellos que tal vez, y es para entrar, digamos, en el tema de los datos sensibles, que también nos identifican y que tal vez en ese momento no estamos teniendo la conciencia de que se tratan de datos personales, pero que, este, si se establece algún mecanismo, por supuesto, por parte de un experto, pues nos va a lograr identificar. Ejemplo, un examen que te hagan de sangre, en donde, este, pues, el ADN te logra identificar como persona. Entonces, claramente, esos datos sensibles también son realmente importantes porque son parte de nuestro diario. Y si los llevamos todavía más allá, no solamente del tema de identificación, ¿verdad? Es que tenemos que hablar de un activo realmente importante y valioso. Y es tan así que incluso en la actualidad se habla que los datos personales son el nuevo petróleo. Pareciera a veces esto como una frase trillada, pero no lo es. En realidad tienen ese valor, ¿verdad? Y entonces es uno de los activos, ¿verdad? Más importantes que permiten también hacer incluso a un país competitivo, ¿verdad? Eso significa que si tenemos también marcos robustos protegiendo estos datos, pero que además de protegerlos se establecen como normas y dan esa seguridad jurídica de cómo se deben de tratar, por ejemplo, pues se facilita un fluido, ¿verdad? Tras fronterizo de datos que permite, ¿verdad? Que de una empresa, por ejemplo, localizada en Costa Rica con una base de datos importantes, se puede hacer cierta transferencia de información también personal hacia otros países, ¿verdad? Que en la medida de lo posible sean adecuados y que tengan también marcos robustos y que todos vayamos siguiendo, ojalá, pues esa misma línea, ¿verdad? Entonces, por ahí es que quería hablar, digamos, desde lo más sencillo hasta de las cosas más importantes, ¿verdad? Sin omitir evidentemente que el tratamiento y la circulación de los datos personales tienen que ver muchísimo también con que un país, que es lo que decía anteriormente, sea competitivo, ¿verdad? Y que seamos vistos como un país competitivo, un país atractivo, en donde, por ejemplo, países como Europa que quieran tener, digamos, relaciones comerciales, por ejemplo, con Costa Rica, pues vean que tenemos este marco seguro, ¿verdad? Que tenemos las normas claras, que son robustas y que facilita también la comercialización con nuestro país. Licenciada, ¿el tratamiento y la protección de datos tiene relación directa con los derechos humanos? ¿Cuál es su reflexión al respecto? Por ponerle un ejemplo, resulta que a una persona le diagnostican una enfermedad X. Claramente nos mencionabas, temas de salud son datos sensibles, se filtra esa información al futuro empleador y resulta que como la persona tiene X enfermedad no es contratada y se logrará demostrar, por poner un ejemplo. Sí, 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 sí. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Bueno, vamos a ver, yo creo que de lo que estabas ahorita conversando son dos vertientes o tiene, digamos, dos aristas. Perdón, vamos a ver, una es que definitivamente los datos personales y el derecho de protección de datos personales es un derecho humano, ¿verdad? Está así ya reconocido en la declaración, muy relacionado con el derecho de intimidad, pero también dijimos más que la intimidad, porque son varios, digamos, más, ¿verdad? Que tenemos que poner, uno es de la intimidad, otro es de controlar esos datos y pensar también en el tema de que son activos intangibles, valiosos también para muchísima industria poderosa, ¿verdad? En otros mercados y también en el nuestro. Entonces, definitivamente la perspectiva de protección de datos personales tiene que ser siempre vista desde el punto jerárquico, jurídico, como derecho humano, ¿verdad? Ojalá como derecho fundamental, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, pues derivado en este momento del artículo 24 del derecho sobre todo de intimidad. Pero bueno, también existe ya ahorita un proyecto que pretendía establecer o hacer ese reconocimiento de protección de datos también como derecho fundamental. Y obviamente pues todo ese marco, ¿verdad? que lo que hace es que trata de proteger, y bueno, que trata no, sino que lo que tiene que hacer es garantizar y tutelar, digamos, los derechos y las libertades relacionadas con la protección de los datos. Pero cuando uno habla mucho de protección de datos, a veces pareciera súper abstracto, ¿verdad? Y antes tal vez de llegar al ejemplo que vos ponías, cuando uno habla de protección de datos, resulta que de este derecho, digamos, grande, se derivan otros. Y entonces, por ejemplo, resulta que esos datos personales para poder ser tratados, para poder ser archivados, para poder, no sé, ser, digamos, transferidos, para poder ser conservados, para que los tengas en un expediente manual o en un archivo digital, por ejemplo, para que los puedas organizar, clasificar, etcétera. Que eso es todo tratamiento, es decir, cualquier uso que hagas con el dato, tienes que respetar una serie también de derechos y de obligaciones, ¿verdad? Y eso significa entonces que el titular también tiene una serie de derechos. Bueno, derechos como cuáles? Los famosos derechos ARCO, ¿verdad? Que tal vez yo diría que podría ser que, que sí están reconocidos pues en la norma vigente, para no extenderme en eso, pero que, digamos, con esta reforma lo que se pretende también es ampliar un poquito más esos derechos, como por ejemplo también el reconocer el derecho de portabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además también son derechos que ya han sido reconocidos también en países más robustos y que nos están faltando, ¿verdad? Que estén reconocidos en nuestro marco normativo. La importancia como cuál, para ponerla, digamos, en un ejemplo más práctico y que vos hablando de salud, que en el tanto que exista toda esa infraestructura tecnológica de poder trasladar un dato a otro, digamos, a otra infraestructura tecnológica preparada para que se haga ese traslado, ¿verdad? Técnicamente, pues que se pueda hacer y no que tengamos que ir como a pie, ¿verdad? Ir a pedir la copia del expediente y que yo lo lleve y pasar por todas las autorizaciones. Y esto, si uno lo piensa, pues suena como tal vez, este, vamos a ver, suena como bueno, pero ¿cuál es el problema? Pero si lo ponemos desde un punto de vista, por ejemplo, sanitario, el tiempo es oro, ¿verdad? Desde un punto de vista de salud y, este, pensando, por ejemplo, en todos los datos, solo porque estoy pensando ahorita en el tema de salud, que existen, por ejemplo, en una base tan enorme como lo es la caja, en donde además tienen, digamos, tus pruebas clínicas y está, digamos, casi que el 98% de los datos de la población costarricense que se pueda hacer, este, y que yo pueda ejercer ese derecho de portabilidad, ¿verdad? Entonces, este, definitivamente como derecho humano es necesario que sea visto, ¿verdad? Licenciada, ¿cuál es la realidad de Costa Rica frente al escenario internacional, hablando de Europa o Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, vamos a ver, el escenario de Costa Rica, yo diría que, vamos a ver, es mucho mejor que el de hace unos años atrás, ¿verdad? Es decir, ya por lo menos si contamos con un marco normativo, a diferencia, por ejemplo, de otros países, ¿verdad? Este, tal vez, hasta incluso, obviamente, menos democrático, ¿verdad? Que si es el ideal, pues, obviamente, en este momento no es considerado exactamente como la norma ideal y creo que porque ya pasamos ese grado de madurez que hiciéramos, entonces, más bien ahorita hacer una reforma integral, ¿verdad? Para ir más allá todavía. Y frente a Europa, pues, yo diría que todavía nos falta y a eso quisiéramos ir, ¿verdad? Porque en este momento hay un convenio internacional que facilita muchísimas cosas de las que hemos hablado, como el tema de competitividad, por ejemplo, ¿verdad? Que regula el tema de protección de datos, pero para que podamos hacer esa ratificación, que al final lo que va a decir es que Costa Rica es un país adecuado para hacer un tratamiento de datos personales, que se respetan los principios, que se respetan los derechos, por ejemplo, y que eso permite que haya, digamos, un flujo transfronterizo realmente importante, pero que también es seguro, entonces, este, implica hacer esa reforma integral, porque con el marco normativo que tenemos actualmente, pues, no, definitivamente no va a ser posible. Entonces, por decirlo, tendríamos que pasar al siguiente eslabón, ¿verdad? Tener esa reforma que reconozca sus principios, que reconozca sus derechos, que creo que es la intención de que hoy en día se esté discutiendo un proyecto de ley, que por supuesto, pues, sí trata de abarcar un poco más, digamos, cierta normativa estándar, pero que también requiere muchas oportunidades de mejora en este momento, que son básicas, como por ejemplo, la independencia, que ya hablé, pero que es importantísima poder tenerla, pero también hacer el reconocimiento de otros derechos que no están reconocidos, como por ejemplo, es de la limitación del tratamiento, que no es más que, digamos, en otras palabras, es ese derecho que tener de que si tuviste la duda de que hay alguien, un responsable de base de datos que está haciendo un tratamiento y que tus datos no están actualizados, entonces deben de suspender, por ejemplo, ese tratamiento, ese derecho actualmente no está reconocido, tampoco el de el plazo de conservación de los datos, que también debería de estar incluido, ¿verdad?, en un texto como este. Por supuesto, la naturaleza jurídica del órgano de control, ¿verdad?, que debe de más bien dotarlo y darle dientes y darle herramientas para que realmente sea independiente, porque es el órgano de control no solamente de los responsables a nivel privado, sino que también de la misma administración pública y en una coyuntura como la que nos ha tocado ahorita vivir, pues para nadie es un secreto que es absolutamente necesario que esto sea así, no un asesor, no un consejero, ¿verdad?, sino es un ente rector y eso, pues obviamente implica un cambio de naturaleza, entonces, pues a nivel de Europa yo creo que todavía nos falta, ¿verdad?, y pues a nivel de Estados Unidos, que era una de tus preguntas, pues Estados Unidos también tiene un marco muchísimo menos robusto que el de Estados Unidos, que el de Europa, perdón, que el de Europa, pero bueno, también tienen un marco y creo que más que eso, creo que es importante también a veces entrar en la perspectiva de que necesitamos y que no solo que necesitamos, sino que una de las realidades prácticas como país son todas esas relaciones comerciales que también tenemos con Estados Unidos y entonces, pues también tenemos que tratar de armonizar, entonces es como tropicalizar un poco, ¿verdad?, pero por ahí es que va, digamos, el proyecto, digamos, con respecto a Estados Unidos y con respecto a Europa. De acuerdo, no, lastimosamente se nos agotó el tiempo, pero agradecerle, María Juliana, muchísimas gracias por su valioso tiempo. Con todo gusto, encantadísima, pero sobre todo muchas gracias por invitarme a continuar hablando de protección de datos, ojalá tengamos en este momento la oportunidad realmente de lograr esa reforma integral que necesitamos como país, pero una reforma que también tome en cuenta muchísimo esos marcos de referencia, ¿verdad?, que decíamos no solamente es el tema de lograr el control de los datos, ¿verdad?, sino que además también va más allá que es también garantizar la libre circulación de los datos en un marco que sea robusto y pues obviamente eso implica seguir un poquito más los estándares de referencia para poder ratificar ese convenio 108. Así es, muchas gracias. No, con todo gusto. Y muchísimas gracias a ustedes, les recuerdo que pueden sintonizarnos semana a semana, tanto en el Facebook como en el canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.